Sí, yo calificaría el partido de muy, muy, muy importante. Muy importante, como os dije anteriormente, porque venimos de varios partidos sin ganar y porque el ganar nos supone, como acabas de comentar, dar un paso muy, muy, muy importante cara al objetivo de estar en Europa la próxima temporada. Gran error cometeríamos, si estamos tranquilos por el resultado de ayer. Sería el primer paso desde mi punto de vista para la derrota. Aquí tranquilidad la justa, por no decir nula. Tenemos que ir desde el primer momento hasta el último, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, con toda nuestra intensidad para intentar ganar. A ver, yo creo que es una cuestión de rachas. Los delanteros siempre pasan por ese tipo de circunstancias. Por poner un ejemplo, enero y principios de febrero del Real Madrid, se decía que la BBC que no metía goles. Lo que me preocuparía es que el equipo no llegara. Y el equipo tiene suficiente llegada y ocasiones como para hacer goles. Entonces tenemos que seguir por ese camino porque seguro que esto es una racha pasajera. Los goles te dan puntos. Nosotros, cierto es que en estos últimos tres partidos de Liga, teniendo creo que ocasiones suficientes para haber metido, no gol, sino bastantes goles, no lo hemos hecho. Vamos a seguir con esa misma idea en el partido contra el español porque seguro que el balón acabará entrando. Difícil porque el rival tiene un, creo que, muy buen potencial, pero no es regularmente competitivo. Entonces, en su mejor versión, puede ganar a cualquiera como ya demostró. Y competir con cualquiera. Y competir con cualquiera.